Real Batman, Real Gangsta, en mi patio, no hagas papel de liso, esto se llama la cruzada, o te une o te cae, Batman, Genevieve, Mystical, Up to the time Si ese guay es liso, pasame el machingón, pasame el machingón, fuera asua el corazón Si ese guay es liso, pasame el machingón, pasame el machingón, verá que yo tengo razón Si ese guay es liso, pasame el machingón, pasame el machingón, fuera asua el corazón Si ese guay es liso, guay, pasame el machingón, pasame el machingón, verá que yo tengo razón Si apunto, no fallo, disparo, te mato, te meto en mi auto, te tiro un pantano Tu cuerpo encontraron y se preguntaron, quien será, quien lo hizo, quien será tan malvado Un matón nunca habla de matanza, de un beba pa' la danza, dispara pa'l pecho y la panza Un buen asesino mata, cobra el sencillo, no quiere trance con ningún chiquillo Si ese guay es liso, pasame el machingón, pasame el machingón, fuera asua el corazón Si ese guay es liso, pasame el machingón, pasame el machingón, verá que yo tengo razón Si ese guay es liso, pasame el machingón, pasame el machingón, fuera asua el corazón Si ese guay es liso, guay, pasame el machingón, pasame el machingón, verá que yo tengo razón Oye, maliantería viviente, armado hasta los dientes, di que han matado antifaro y no tienen expediente Ya que sedente tienes de ser unos delincuentes, hoy ya tienes que castigar inteligentemente Paca, paca, que tienen acá, di que ellos matan, y el mystical con su guay se destaca La castigo en la cama y siempre le clamo la estaca, y mi bolsillo tú lo vieras siempre lleno de galas Yo, back to the crime, this is Kedenfish Mystical, en la cruzada A poco le están doliendo, ¿saben qué es lo que es? Esto se llama Skeden Crew, o te une, o te une Ey yo, no estoy creyendo en ningún artista, ni cuántos años tengo un artista Se mete con mi crew, tiene que pagar el precio Rellénalo de plomo, bra, 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 bra